¿Qué tal? Soy Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos un nuevo video para todos los que trabajan con los motores Cummings. Tenemos el Kit Server DVD, allí vas a encontrar todo lo que es la reparación armado, desarmado, diagramas eléctricos, códigos de falla, cómo verificar el torque de todos estos componentes, motor, bloque, toda esta parte para toda la línea de motores Cummings lo vamos a tener en el programa Cummings Quick Server DVD. Acompáñame a verlo. Ok, entonces accedemos a nuestro programa de Cummings Quick Server DVD. Vamos a nuestra sección principal, vemos que en nuestro menú principal nos sale a mano izquierda donde podemos colocar el número de serial o SN de nuestro motor Cummings para ubicarlo de esta manera. Si tenemos el número, buscarlo por aquí. Luego tenemos una sección de búsqueda donde podemos buscar todas las informaciones, podemos buscar inclusive las partes. Por ejemplo, vamos a buscar un número de partes, 21, 21, 20, 21. Vamos a buscar, nos da dos resultados y nos muestra el número de partes con su respectivo motor o engine G28B28. Adicionalmente a eso, nos da todo el listado de partes de ese subgrupo. Podemos darle doble clic y aquí tenemos toda la sección de partes de ese respectivo motor. Ok, entonces por medio de esta sección de búsqueda podemos buscar todos los números de partes que andemos buscando. También podemos buscar manuales en la sección de búsqueda en esta viñeta donde usted puede seleccionar la familia de los diferentes motores Cummings que tenemos. Buscamos, buscamos esta familia, damos búsqueda y tenemos todas estas secciones, operaciones manuales, catálogo de herramientas, boletines de servicio. Por ejemplo, seleccionamos este modelo y vemos que tenemos nuestra introducción, nuestro engine y sistema de identificación, instrucciones de operación. También tenemos un manual de mantenimiento cada tantos kilómetros o millas. Cuáles son los procedimientos de mantenimiento que debemos realizar. Todo esto lo tenemos en nuestro tipo estimator de Michel On Demand. Luego tenemos la sección de diagramas, como es el diagrama del sistema, del sistema, donde está la bomba, todo bien identificado, el sistema de enfriamiento, podemos verlo como va, podemos ubicarlo todo esto desde aquí. Solución de problemas, podemos tener los síntomas, las causas, correcciones y qué es lo que podemos ir haciendo en estas diferentes secciones. Aparte de los síntomas, podemos buscar acá la literatura de servicio. Que nos va dando información de nuestros distribuidores y toda la información adicional. Los mantenimientos diarios, las guías. Tenemos también toda la parte de diagramas, como ya les mencioné, lo tenemos por aquí. En boletines de servicio, tenemos formación que han cambiado los boletines, los nuevos cambios. Así que es muy importante que revisemos los boletines. Solución de problemas, por ejemplo, para este cuatro cilindro. Tenemos todos los síntomas, los códigos de falla, por ejemplo, en la SM, en la computadora, nos da los diferentes pasos, especificaciones y cómo vamos nosotros a ir reparando la falla. En esta nos va indicando el código de falla, las razones, los efectos y descripción. De esta manera usted puede determinar cuál es la información técnica que necesita para reparar su motor Cummins. Instrucciones de instalación, cómo cambiar la bomba, el kit. Todo esto lo vamos a conseguir en nuestro programa Cummins Kit Server DVD. Bien, llegamos al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor, compártelo y dale un me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor, déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí, en Solo para Mecánicos. No te olvides de suscribirte al canal.